Hola MD Latino, aquí estoy con Alonso Pinedas. ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias. ¿Cómo te sientes para el evento de Windsor Street? Muy bien, gracias a Dios. Estamos por acá, tenemos la oportunidad de estar por acá y venimos con el doctor MD de Pongole de Pucío, de Chalo. ¿Y qué país estás representando? México. ¿Estás un poco nervioso? Sí, la verdad que estoy un poco nervioso, yo nunca había salido a competir fuera de mi país y pues bueno, aquí nos tocó la primera oportunidad en Chicago y la aprovechamos que estamos. Siempre es una primera vez. Sí. ¿Iba a participar en otros eventos este año? Sí, este año pensamos hacer todavía, pues estoy trabajando con Charro ahorita, Charro va a ser tanto a ayudarla, vamos a estar allá con él. O sea, es un equipo. Sí, estamos trabajando en equipo ahí con él. Estamos en Tampa, en Dallas y estamos viendo si cerramos el año con el Arnos de Madrid. ¿Cuántos son? ¿Son tres? Bueno, cuando trabajamos con Charro somos bastantes, somos bastantes, pero ahorita venimos de la acción mexicana, viene Ángel, viene Benjamín Parra, Charro y estoy yo. Excelente. ¿Hizo algo especial con su dieta? Pues sí, se cambió bastante mi dieta. Estuve trabajando anteriormente con un restaurante mexicano. Todo mi canal estuve trabajando con él, ahora estoy con Charro. Y es muy diferente, muy diferente la comida, muy diferente el entrenamiento. Nos ha costado un poquito adaptarnos, pero bueno, estamos contentos y vamos a empezar a ver el resultado ahorita. A ver qué tal. Y como esta noche, ¿qué es su rutina de esta noche? ¿Qué va a ser? Ahorita, pues vamos a ir a comer un poco de pollo, un poco de arroz. No se van a bailar. No, no, no. No lo crees, hoy no. Quizás mañana después del show. Mañana después de ganar, ¿no? Ya, después del show. Hoy le hay que descansar. ¿Quieren mandar saludos? Sí, quiero agradecer muchísimo al gobierno del estado, al señor gobernador Mario Roto Gualdés, al señor Gerardo Togo Borgo Landeros, por Ernesto Villán Pich, que hicieron posible parte de este viaje, al licenciado Carlos Hernández Randa, y el señor respetuoso, mi gran amigo Víctor Hernández, de Vanguardia Deportiva. Aquí estamos, estamos teniendo muchas ganas. Un agradecimiento especial a mi familia, a mis hijas. Y pues, una gran cantidad de amigos y seguidores que tengo por ahí a México. Además de latino por el espacio, y bueno, aquí estamos dando lata. Excelente. Le da su suerte para mañana. Gracias. Gracias.